Hola, soy Mario Casas y voy a hacer el test culpable. Fue a mi perra, por decirle, pues, vete pa' allí y tal. Además tengo una perra que es muy nueva y estamos todavía, estamos ahí teniendo todavía el acercamiento y a lo mejor pues vi que me miraba así con ojitos de gatito de rec y le dije, perdona, perdóname, no te voy a hablar más así. El rodaje que vengo de hacer ahora, pues me dijeron que no tomase el sol y sin querer, entrenando al aire libre, pues tomé el sol y es un error que no se puede hacer porque hay un raccord y no puedes estar más moreno o más blanco dependiendo de lo que estés rodando, así que, bueno, fue un pequeño error, me da culpa. A los que notan también a los animales. Que me encerrasen en algún lugar, solo, aislado, sería la mayor pena que podrían hacer, la verdad, estar solo. A ver, intento no mentir, pero a lo mejor piadosa, ¿no? A lo mejor el quedar con alguien o tener que quedar a entrenar, mi entrenador, entrenamos temprano siempre y a lo mejor poner alguna excusa, puede ser. No estaría dispuesta a cometer un delito. Tengo mucho miedo, ¿sabes? A lo que me pueda pasar, no lo cometería. Pues mira, pues otro que estuve en una celda, pues con Luis Tosar. Que hiciesen daño a los míos, es algo que no... A mí me puedes hacer daño, sí, en el fondo a mí me puedes hacer daño, pero a los míos no. Sí cometo pecados, sí, 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 con la comida. Me puedo el dulce, el dulce malo, o sea, no el dulce, tartas así, o sea, repostería buena, no, 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 el industrial, el peor. De las que se puedan decir, en ese crío un debate, las faltas de respeto. Las faltas de respeto, me parece, y a veces se ven bastante, entonces esto no, pero me parece bastante injusto. Oye, inocente. Hasta la fecha, inocente. Hasta la fecha, enocente.